Pánico y fascinación en Demencia Temporal Por ejemplo, Demente Caboti, ¿qué estuviste viendo en estas vacaciones? ¿Qué consumiste? No vi tanto, porque estuve en lugares sin señal, sin wifi, más bien leí Bastante Estoy pensando qué vi audiovisual, como para recomendar Y vi una película de Netflix que produce... Porque si yo no muevo una cosa, le tiene terror a los globos, Harry Y cuando un globo no para, y acá hay unos globos Ay, le tienen miedo a los globos Yo soy muy Harry, yo también le tengo miedo a los globos Juli, vos mientras tanto, ¿qué anduviste bien? Sí, yo prefería que empiece Juan porque tengo mucho material Y ahí estuve pasando un material, unas imágenes a la radio Me podés chequear si eso está disponible Me dicen que está disponible Ah, bueno, vi esta peli Esperá, mirá Quería contar Ay, Dios Mientras cuento esto Chicos, chicos, sean de que ponen de acuerdo ¿Quién habla? ¿Quién habla? Yo, no, no, vos, vos, estabas hablando vos Estabas hablando vos, ser viejo Perfecto Qué raro Un poco de orden Entonces, lo que quería decir es que No, bueno Netflix sacó, o sea, arrancó el año y dijo Como se ve venir Que esto tiene un tiempo más Todo el chiste de la pandemia Prometió Un estreno por semana de películas Y sacó una lista tremenda De películas originales de Netflix Y de películas que compraron Que se iban a estrenar en cines Y las van a estrenar ellos Bueno Entre, la primera de este año Fue una película que produce Scorsese Que apareció con dos proyectos Uno de los que va a hablar mañana Julio Y una serie Y apareció con esta película que él produce Que se llama Pieces of a Woman Fragmentos de una mujer Que es bastante triste la premisa O sea, es una pareja No la quiero ver Un montón que Decide tener un parto domiciliario No sé, un parto casero No sé cómo se dice Y sale mal El bebé muere Y es un poco El duelo de la pareja El vínculo de la madre Con la hija que perdió el bebé Y cómo es tan invasiva Y quiere llevar a la juicia Bueno, nada Muy vincular Muy de familia Pero está Tiene una actuación De la protagonista Que se llama Vanessa Kirby Que es espectacular Para Oscar Un día divino Y una puesta de cámaras Deliciosa Así que vi eso Y la verdad que el resto leí Pero no voy a hablar de lecturas En una sección Que no es de lecturas Me parece una falta de respeto Así que ahora armamos otra sección Bien Se llama lecturas Bien, bien, bien Ahí vemos imágenes Peace of a Woman Banco que mencione libros Tiene un plano secuencia De 25 minutos Así arranca la película Un plano secuencia de 25 minutos Que es una locura Una locura No tiene un corte Y es de un nivel De habilidad muy grande Muy bueno Y ella es increíble Yo no la conocía a ella Parece que estuvo underground Yo nunca la había visto Muy genia Muy la rompa en la película Bueno, eso quería decir Y está Gia Lebo Pero bueno, siempre es un divino Se ve fuerte Se ve muy fuerte Ah, productor ejecutivo Martin Scorsese Nada más y nada menos No, no Está muy bien filmada, chicos Pero escúchame ¿No te parte el alma? ¿Qué onda? A mí no me parte La verdad que yo Vi el trailer Y leí un poco Que se trataba Y dije Uy, esto va a ser terrible Y no fue tan terrible La verdad Es dura, sí Pero es un drama familiar O sea No es terrorismo psicológico Ok Peace of a Woman De Juan Cabot Se banca Se banca Julio Otero ¿Por qué senda estuviste vos? ¿Por esta? ¿Por otra? ¿Cómo fue eso? No Voy a Les traigo Les traigo para recomendarles Cinco series Cinco Para ver este verano Sí Pero se las paso así rapidito ¿Pero las viste todas? Sí, estoy viendo Estoy viendo Estoy en eso Les cuento lo que estoy viendo La primera Tenemos ahí a mano Una No es nueva Si tienen a mano La imagen Ya la pueden ir poniendo Es Transparent Que es una serie Es una comedia dramática Supongamos De Amazon Que debutó La primera temporada El 6 de febrero Del 2000 Esa imagen es bellísima Es un dibujo 6 de febrero del 2014 ¿La vieron? ¿Transparent? No No, pero escuché muchísimo Dicen que es bárbara No, chicos Es una locura La tienen en Amazon Si no Tienen en Amazon Usen el Amazon de un amigo O pónganse un mes gratis De Amazon O se la piratean Lo siento en el alma Por esto que estoy diciendo La primera temporada Es de 2014 La segunda Es de 2015 La tercera Es de 2016 Y la cuarta Es de 2017 La creó Y la dirigió O sea La showrunner Es Jill Soloway Registren ese nombre Para lo próximo Que les voy a decir Se trata De la vida De una familia De Los Ángeles Que descubre Que el padre Mort Que es el actor Jeffrey Tambor Es una mujer trans Según la creadora Jill Soloway Ella plantea Que espera Que la serie Explore Ideas de identidad De género A través de un padre Que es reemplazado Por una estupenda madre O sea Él tiene tres hijos grandes Y en el primer capítulo Esa actriz que estaba en pantalla Me encanta Maravillosa Él tiene tres hijos grandes Y en el primer capítulo Intenta decirles Y bueno Finalmente termina Diciéndoseles como puede Que Él es mujer Y hace un tiempo Ya se está vistiendo de mujer Y lo que les estaba contando Es que Como parte de la producción Jill Soloway Quiso hacer un programa Con acción transgénero Favoreciendo la contratación De personas transgéneras Por encima de no transgéneras Esto implica Que 20 personas transsexuales Fueron contratadas Como reparto Y más de 60 Como extras Jill también contrató A dos consultores transgéneros A tiempo completo Para alejarse De cualquier problema Los baños en el estudio De grabación Eran unisex Wow Me parece todo Una maravilla Y no es de ahora Es de hace un tiempito Así que Interesante Para incorporar ¿No? Bien Esta situación Completo Digamos Un proceso completo De No se quedó solo en la ficción Sino que es El proceso implica Una Un foco de inclusión Y si Eso es lo más difícil ¿Viste? Porque mostrar personajes trans O mostrar Identidad Cuestiones de identidad De género Que se yo Y que los espacios De trabajo Sean siendo Recalcitrantes Y discriminatorios La verdad No es la idea Bien Les contaba Que la showrunner De esta Serie Es Jill Soloway Y entonces Vamos a pasar Con este nombre Lo que damos Para el Segundo La segunda Recomendación Si nos acompañan Con las imágenes Que es I Love Dick I Love Dick Es de De la misma Showrunner Ya vengo Voy a enchufar Porque se está pagando Dale Un beso enorme De la misma Showrunner Ahí tenemos Ahí tenemos El increíble Kevin Bacon Y yo también Estoy con Echo Ahí se arregló Bien Es La creadora Transparent Jill Soloway Con una de Las guionistas De A Dos Metros Bajo Tierra Y Sarah Goobins Ellas tres Son las responsables De esta serie Que se llama I Love Dick Que también se puede ver En Amazon Que está basada En la novela Del mismo título Que es de Chris Klaus Que se escribió En 1997 Y se convirtió En un libro De culto Del movimiento Feminista Si I Love Dick Bueno Dick es Pene Claro Básicamente Y esta historia Se trata De una mujer Es un matrimonio Que ya cayó En la rutina Y el sinsentido Y el hastío Y ella conoce Ambos conocen A este Dick Que es una especie De Cowboy Una especie De Brad Pitt En 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 Telma y Luis Pero grande Con su sombrero de Cowboy Con sus botas Pero además Artista Y loco Bueno Y la serie Se trata Del desesperado Deseo sexual Que genera Este Este Cowboy En ella Pero además De esto Y además De haber sido Un libro importante Para el movimiento Feminista Porque habla Del deseo sexual De una forma Muy Profunda Y detallada Además de eso Es muy loca Narrativamente Si uno tiene ganas De ver algo Diferente Está bueno También Está Kevin Bacon Que hace Dick Y después Chris La protagonista Que es la increíble Actor Catherine Han Que también actúa En Transparent Nada Divina La serie Interesante Al menos No sé si divina Ahí tengo amigas Que no le gustaron Bien 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 Tenemos Transparent Tenemos I Love Dick A full Por ahora Ambas Ambas De Amazon ¿Cómo puede seguir esto Juliotero? ¿Cómo? ¿Cómo puede seguir esto? Tenemos Y esto sigue Con algo hermoso 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 Que estoy mirando Con mi mamá Que nos juntamos A verla Y nos vemos Un par de capítulos Que es El método Kaminsky Si me acompañan Con la próxima imagen Que les envié Que es muy Miren lo que son Esos dos actores Por Dios Por Dios Cuatro temporadas En Netflix Son Para morirse De amor Michael Douglas Y Alan Arkin Están increíbles Ya deben tener 80 años Cada uno Es una serie De televisión Yankee Creada por Chuck Lorre Que se estrenó El 16 de noviembre De 2018 Tiene Creo que cuatro temporadas En Netflix Bueno Es una serie Que cuenta La vida De estos personajes Muy mayores Michael Douglas Es actor Y tiene una escuela De teatro Y Alan Arkin Es su representante La serie Está totalmente cruzada Por cuestiones Que tienen que ver Con la edad Y todo lo vinculado A la edad La salud Y la edad El amor Y la edad El trabajo Y la edad Pero con un humor Que te descostillas De la risa Mucho cáncer Mucho cáncer Todos los personajes Que se o tienen cáncer O se recuperaron de cáncer O tienen un amigo Que tiene cáncer Muchos funerales Nada Básicamente las cosas Que pasan Cuando tenés 80 años Que los llamados telefónicos Siempre son una mala noticia Que la próstata Que no sé qué Y bueno En el medio Esto que estamos viendo El amor Los hijos Los trabajos Y bueno El humor Básicamente el humor Para enfrentar todo Yo creo que para una persona grande Que está atravesando Por situaciones difíciles De salud O vinculadas a la muerte De alguien cercano O algo Verlos ellos dos Con ese humor ácido Atravesar esas cuestiones Es increíble Muy hermosa serie Muy hermosa ¿No la vieron? La tengo que ver En Netflix Método Comisky ¿Vos ya la habías visto o no? Sí, ya la había visto La estoy viendo de nuevo Con mi mamá Y está en Netflix Método Comisky En Netflix está Está en Netflix Hay clases de teatro Que él da Hay muchas escenas En las clases de teatro Me encanta Me encanta Me encantan ambos también Muy lindo Método Comisky Son dos porquerías Dos malos padres Ellos dos Por supuesto Dos hombres De esa generación Si tuvieron hijos Probablemente No seamos buenos padres Claro, claro Capto, capto, capto Y van con mucho Todo lo de la naturalización De procesos muy jodidos Y seguramente Los tocan de manera Como solamente ellos saben Bueno, como solamente ese plato ¿Cómo continúa Julio Otero esto? Porque tenés dos más Bueno, de la próxima no voy a hablar prácticamente nada Sencillamente la voy a mencionar Porque mañana vamos a hablar Que es Pretend It's a City Pretend It's a City Martin Scorsese Que me burlan mi novio y mi hermano Porque yo digo Martin Scorsese Martín Scorsese Vayanse acá Estrenó hace un par de semanas Esta serie documental Que se llama Pretend It's a City Que está Que reúne a Martin Scorsese Y Fran Leibovitz Yo no la conocía ella ¿Por qué no la conocía? La conocía recién ahora No pasa nada No pasa No pasa nada Es hermoso conocerla Bueno, la idea es Que a través de la mirada De esta mujer Que es guionista Que es periodista Que es no sé qué Humorista No sé Es una mina Re loca Habla de De Nueva York Y habla de De la gente que vive en Nueva York Se enoja con todo Se indigna con todo Es Re contra Mega quejosa Tiene una frase hermosa En el primer capítulo Que dice Soy quejosa Porque tengo muchas opiniones Y poco poder Me representa Me representa Y me interpela Fran muchísimo Y básicamente Es una mujer Que habla de Nueva York Y que habla de De las cosas Que están mal En la ciudad Pero yo creo Que de lo que habla Básicamente Es de la conducta humana Y De la condición humana Y también Otra cosa Que pasa con esta serie Es que como ella Es interesante Hable de lo que hable La queremos escuchar Así que Pónganse Esta serie documental En Netflix Que se van a divertir Muchísimo Y mañana La paniqueas toda Y mañana Voy a contar Un poco más Sobre quién es Fran Leibold Hermoso Hermoso Y tenemos Y tengo la última La última La última La última es Argentina La están dando Por la televisión argentina Los viernes A las 22 horas La pueden ver En Amazon La pueden ver En Contar Pero Yo digo Que prendan Los viernes Los viernes a las 22 horas Viene Cuidado Que puede llegar A ser el gym Me parece Que el 4 Arranca Con una discusión Entre Su protagonista Y el señor Juan Caboti Viernes 22 horas En la televisión pública Ay qué programón Aparte la segunda temporada Es espectacular Sí, sí, sí Ahí vemos imágenes De Roxy Roxana Márquez Con Fabián Va a leernos la tercera Qué hijos de puta Sí ¿Va a haber tercera de Roxy? Sí, pero Si antes era difícil Ahora Si es este viernes Estos días Pasaremos el trailer De nuestro capítulo Sí, por favor Tengo algo Mientras vemos imágenes De Roxy 10 de la noche Los viernes Tengo algo para cerrar Este pánico y fascinación Pánico y fascinación Sobre lo que vimos En el verano Porque les voy a hacer Que se caigan de culo Que se caigan de culo Y duele Vieron que duele Caerse de culo Es un bajón Porque Yo estuve viendo Poquitas cosas La verdad que no vi mucho Adhiero más a Juan Estuve leyendo Pero vi Una serie De cocina Y tiene que ver Con lo que viene En el próximo bloque Porque me vi En Netflix Manos a las obras Que es Una serie De Netflix De cocina Súper fácil de ver Es genial porque No hay que pensar nada Es una serie Que la puedo ver Dándome un baño De inmersión Pero dado vuelta O sea Como con La cabeza abajo Y las nalgas arriba Y la voy a entender igual Se llama manos a las obras Y trata de Que tres chefs Tienen que convertir El bajón O sea Comida que quedó No sé Te quedó Un cacho de sobuco Y un poco de puré Lo tienen que convertir En platos fancy En platos Ay buenísimo Está tremendo Lo veíamos Valga la mención Lo veíamos Con mi novia Con Rocío En Madariaga Y son esas cosas Que uno arranca Viendo como Bueno veámoslo Y termina enganchándose Solo Tipo Lo estoy viendo en mi casa Ya Solo Tipo Llego y lo pongo Está bueno Es un poquito Tiene esas cosas Los yanquis Que para ellos Una sobra Es un costal De camarones No sé Acá sobras son buenos Te quedó Medio pan Allá te no sé Me sobró Un kilo de salsa tartar Bueno El concepto de sobras De allá Es más bien Como nuestro gran plato Acá Claro Exactamente Exactamente O sea No lo veamos Con ojos argentines Veámoslos con ojos Ultracapitalistas Pero está muy bueno Es easy watching Ahí está ese chico Que come mucho La verdad que Me gusta mucho Y el que gana Se gana 10 mil dólares Y no hay mucho más Que decir Pero está bueno Está bueno Y lo recomiendo Manos a las sobras En Netflix Chiques Se viene una tercera Hora ardiente Pasada De comida pasada ¿Están listes? Estamos listos Vamos Vamos a ir Van out